El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Seído, de la Procuraduría General de la República, PGR, Israel Lira Salas, informó que un juez de control vinculó a proceso penal a 10 personas que podrían estar relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la lectura de un comunicado, el titular de la Seído informó que la semana pasada elementos de la PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un operativo en la Ciudad de México. 10 personas, entre ellas 6 de origen chino y 4 de origen mexicano 7 de junio de 2018 se realizaron cateos en 5 propiedades entre los días 26 y 29 de mayo. Se logró el aseguramiento de lo siguiente, 10.510.152 dólares estadounidenses que, al tipo de cambio en la fecha de los peritajes, resultaron 206.068.249 pesos mexicanos con 67 centavos y 95.800 pesos mexicanos, detalló Israel Lira Salas. También aseguraron un arma de fuego, 10 vehículos, 5 de los cuales tenían compartimientos especiales para ocultar objetos y documentación financiera. El titular de la Seído informó que los detenidos forman parte de una red internacional de operadores financieros que operan en México. Las investigaciones permitieron conocer que los detenidos forman parte de una red internacional de operadores financieros vinculada a distintas organizaciones delictivas generadoras de violencia en el territorio nacional que operan con el dinero producto de sus operaciones ilícitas, señaló el funcionario. Dijo que luego de que los detenidos fueran presentados ante un juez, este los vinculó a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, con información de Mario Torres, TFO.